Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Hey mami, tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente y lo sabes Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor Confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé esto, mi amor, confiésalo Cuando suena el tema, nena, pégate Tenía mis pretendientes y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe y te enamoré, te comí otra vez Y sin bañadita, quitarte en la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella lo hace como salla Tiene tanta clase que ella ni lo ensaya Qué ganas de comerte A ti otra vez Tenerte Eres mi girl Por siempre Mami, estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De toda la niña la más bonita De toda la niña la más bonita Que no te duerme sin pensar en mí Que quiere que te dé tú mi amor Confiésalo Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De toda la niña la más bonita Uy Ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte De mi mente Dice que me quieres Que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quiere que te dé tú mi amor Confiésalo A ti y pa' tu compañía Dice DJ Dani Cárcamo